¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a darle un poco de zapatilla a ver Aunque para abajo Yo creo que más complicado que para arriba esta Pero vamos Da miedo bajar Confirmamos, da mucho miedo bajar ¡Qué bajada, no? Cómo cambia, de un lado para otro Es una pasada Cómo cambia de un lado para otro Cómo se ve la subida O la bajada, es que en este caso Parece que hay mucha más bajada de lo que normalmente Subimos No sé si me entendéis lo que quiero decir Pero la sensación de que está muy empicado Hacia abajo es Muy grande El coche es una delicia En este coche hay que dar una vuelta pero para el lado correcto Completamente de lado Lo veo ¿Cuántos likes para ese vídeo? ¿Mil likes en este? Venga, mil likes y hacemos la vuelta buena pero completamente de lado Ahora voy despacio porque no quiero ir estrellándome todo el rato Lógicamente Cuidado aquí ¿Ves? Sabía que venía esta zona Pero no me acordaba Ese es el problema ¡Guau, qué raro! Se ven todas las caravanas ahí y todo Ahora tenemos curva cerrada De esta sí Me acuerdo Ya la tengo fichada Pero tengo que pensar mucho dónde estamos exactamente Para saber qué curva viene Es difícil Pensar al revés La curva que viene Vámonos Esta larga de izquierdas Empezamos a subir El cambio de pesos este Que es complicadísimo Bajando Arriba es divertido Vale, esto va a ser un curvón también Qué bien va este coche, chavales Qué bien va este subete Ve parando que no sé lo que viene Vale, sí Sí sé lo que viene Espectáculo para la afición Es lo que viene Vámonos Vale, la bajada Ahora subimos Yo creo que esto será a tope Cuau, pedazo de subida Madre mía Vamos a frenar Vamos a frenar por si acaso Esta hay que hacérsela Muy pronto creo que hemos tirado el freno a mano Pero no pasa nada Tenemos potencia suficiente para Aguantar Madre mía Qué bonito Pues tiene curvas muy interesantes Pues está arriba Sobre todo para hacer drip Tiene curvas muy interesantes Como la que acabamos de hacer La sección anterior Incluso Perdón Me gusta Me gusta bastante esto Al revés Bueno, a ver la curva rápida Que viene ahora de izquierdas Iremos con mucho cuidado Vamos acá abajo Ya estamos terminando la vuelta Bien, vamos acá Porque la línea recta no es divertida, chavales Qué bonito Vamos a ver Oh yeah, chavales Buah, qué divertido Os lo recomiendo a todo el mundo Os recomiendo dar una vuelta al circuito de Northlife al revés Si os lo conocéis bien, pa' un lado, ya vais a ver lo raro que es para el lado contrario Así que nada, chavales Vuelta completada Lo dicho durante la vuelta Si llegamos a los 1000 likes en este vídeo No voy a poner fecha ni mucho menos Pero si llegamos a 1000 likes, pues repetimos esta vuelta Pero para el lado correcto con este mismo coche Y completamente de lado Así que nada, chavales Lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, ya sabéis Apoyadlo con un like Suscribiros si no estáis suscritos Si os gustan los simuladores Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!